Yo no me llamo cantante, sino un adorador Que cuando abre la boca se rompen las cadenas Se siente la unción Yo no me llamo famoso Porque la gloria es de Dios Y por más alto que llegue Sin el nada soy No lo hago para impresionar A los que me están mirando O al final esperar Muchos aplausos Yo lo hago de corazón Como un verdadero adorador Por eso baja la unción Y hay liberación Pero la gloria es de Dios Pero la gloria es de Dios Yo no me llamo cantante Sino un adorador Que cuando abre la boca se rompen las cadenas Se siente la unción Yo no me llamo famoso Porque la gloria es de Dios Y por más alto que llegue Sin el nada soy Yo no lo hago para impresionar A los que me llamo A los que me están mirando A los que me están mirando Y por más alto que me están mirando Es de Dios Es de Dios Pero la gloria es de Dios Y por más alto que me están mirando 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 Gracias.